Muy buenas tardes, Rocío. Yo creo que nos hemos colado de nuevo en otro de los templos que tenemos en el corazón del Barrio Alto. Y más concretamente en el extramuro de la ciudad, en la Puerta de Jerez. Estamos a los pies mismos. Están aquí atendiendo a la Virgen de la Victoria, que preside esta iglesia de San Miguel. Y a espaldas de nuestra cámara está Jesús de la Paz y la Virgen Jesús de la Paz, el Señor de la Borruguita de la Puerta de Jerez. Y como siempre, los vecinos ilustres de esta parte, este enclave. Acaba ya de llegar Luis Magrís rápidamente y nos acaba de quitar la escalera. Pero bueno, si están trabajando nosotros, lo último que queríamos sería molestar. ¿Por qué no hemos venido hoy hasta San Miguel? Porque aquí están sus titulares siempre, los tres. Pero habitual, fiel siempre al Adviento, al tiempo de Navidad. Yo creo que la hermandad más antigua, creo y me reafirmo, es que es la hermandad más antigua que vive con una intensidad muy especial en el corazón del Barrio Alto de la Navidad. La hermandad de la Burrita, de la Borruguita, han vivido siempre ese espíritu navideño. Y fíjense, por ejemplo, como hacen gala, del buen trabajo, el buen quehacer que tienen los mayordomos, los voluntarios, todo aquel que quiere participar. Este es el lugar escogido porque es una hermandad abierta, abierta a todas las ideas, a escuchar y sobre todo a engrandecer día a día, no solo el patrimonio de la ciudad, sino el patrimonio propio de la hermandad, sino el de la ciudad, y unirse a esta fiesta de la Navidad. Y ellos se unen con algo tan especial, tan querido, tan entrañable como son estos rincones, perfectamente detallados, con multitud de detalles que nos faltaría mucho tiempo para ir contándole la cantidad de detalles. El cámara puede hacer un barrido de este encuentro donde vemos al niño Dios con todos los utensilios. Así que, bueno, pues hoy nos pararemos en este Belén de la Borruguita en la puerta de Jerez. Pero aquí, cuando hablamos de esto que están ustedes viendo en casa, tendremos que nombrar ahora, por ejemplo, a Rafael Portillo, que está con nosotros. Pero esto es el esfuerzo... Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es el esfuerzo no solo de Luis Magrín, no solo de uno o de otro, sino este es el esfuerzo común de una apuesta decidida, de la gente de la Borruguita, porque es fiel a la Navidad este siempre sube el Belén, ¿verdad? Este es el esfuerzo de una hermandad totalmente entregada a la Navidad, de la primera hermandad que montó un Belén dentro del templo donde reside canónicamente, gracias al empuje y a la iniciativa de un hermano que desgraciadamente nos ha dejado este año, poco antes de declararse la pandemia, como fue don Francisco Campos García, el entrañable Paco Campos, buena persona donde las hubiera. Paco Campos llegó a la hermandad en el año 1978, lo trajo la esposa de Silverio, por un problema que hubo en la antigua burra que tenía que arreglarla, y entonces ya tal y como vino se quedó. Ese mismo año solicitó montar un Belén y la Junta de Gobierno estima oportuno que se montara el Belén y ya hasta el año 1990 estuvo el encargado de la realización del Belén. Pero vamos a ir por parte, fíjate, porque mira, estamos viendo, por ejemplo, el cámara nos va a sacar en lo que alumbra, lo que da calor un poquito a este momento del nacimiento de Dios, y cómo se consigue, por ejemplo, este bracero, que tiene hasta la, no sé, la vadila, no sé si es una vadila, pero sería para soplar, para quemar el carbón. ¿Cómo se consigue esa perfección? Los detalles técnicos van de la mano del grandísimo Belénista que tenemos hoy en día, que es Luis Magri, pero si queréis yo os explico un momentito cómo va esta estufa puesta ahí. ¿Esta estufa o este bracero? Es un bracero, realmente es un bracerito. El cisco picón, el cisco picón de verdad, está aderezado con ceniza, y aparte de la ceniza, el brillo que se ve este año no lleva luz, normalmente lo que lleva es una luz incandescente, tipo rojo, de estas que van teniendo movimiento. Este año no lleva luz, pero lleva puesto un engañador, llamémosle, que son las pequeñas partículas que se están viendo ahí, de purpurina roja. Entonces, con los destellos de la luz, hace el efecto como si estuviese encendido y estuviese crepitando el fuego. Cuando uno está buscando detalles en este hábitat, habitáculo, acércate, yo creo que está todo cuidado, un altillo ahí donde se guardan tinajas, cualquier, bueno, las puertas, ventanas, esto es necesitado de unas horas, de un trabajo, de una perfección, y sobre todo, de tenerlo claro desde el minuto cero a la hora de hacer algo así, ¿no? Esto necesita muchísimo tiempo, mucha paciencia, y sobre todo mucho cariño a lo que es la Navidad y lo que es el mundo del Belén. Estamos viendo que lo que representa el portal es una carpintería, podríamos decir que ya estábamos en Nazaret, después del nacimiento, y se ven las callejuelas del pueblo, que esto es una cosa de la idiosincrasia de los Belénes de esta hermandad, que siempre nos ha gustado a todos y les gusta a los belenistas, el hacer los entramados de callejuelas de los pueblos de la época, y también, sobre todo, lo que son las perspectivas y las lejanías. Y poco más que decir, esto ya... Vamos a acercar vosotros, el cámaro nos va a sacar, por ejemplo, las tejas, que fueron cada uno de los techos, podemos ver en otras casas, pero en este donde está la carpintería, donde está el Belén, la madera, el soporte de todo esto, está todo perfectamente, bueno, con las vigas, con la antigüedad, de ver rajas, está todo casi... Las tejas, sobre todo. Está todo muy bien conseguido, las tejas son de Porespan, lo que son las vigas exactamente también, lo que pasa es que está muy bien conseguida la imitación a la madera, utilizando con mucha estresa el cúter, y sobre todo, sobre todo, los cepillos de púas de acero, que es el que le da la forma de la madera. Quiero que el cámaro saque a estos dos pastores, que están ahí como, se han quedado, pues viendo realmente algo, bueno, que fueron, bueno, imagínate que los que tuvieron la suerte de verlo, pues se quedaron con esta mirada de los dos ahí, viendo al niño Dios. La adoración de los pastores, una escena muy típica también. Nos forma parte también de los... Oye, porque para los nacimientos, los Belénes de Sanlúcar, siempre han sido, los hemos conocido, mucho más tradicionales, con el resto del campo, no me acuerdo cómo se llama, el lentisco, el papel, el río, el río con el papel alba, eso ya quedó atrás, ya se ha buscado otra... Se están buscando nuevas técnicas, se va avanzando, la gente investiga, gracias a las asociaciones de Belénistas, con los cursillos que se realizan, lo mismo a nivel local, este año un poco menos, por el tema de la... tan desagradable que estamos viviendo, también a nivel nacional y a nivel andaluz, sobre todo también, con las actividades que fomenta la Federación Andaluza Belénista, pues se van adquiriendo nuevas técnicas, en cuanto, sobre todo, a iluminación, con la desaparición de las bombillas incandescentes, hay que tener nuevas ideas y demás, y las luces de LED, con sus diferentes temperaturas, y sus diferentes tonos de color, nos están ayudando bastante. Ya el resto, en cuanto a pintura, el manejo de los materiales, se están investigando también texturas nuevas, utilizando planchas de pladur, planchas de escayola, aparte de lo que es el típico porespan de bolitas. Vamos a tomarnos a la ventana de esta carpintería, vemos esta ventana abierta, y por ejemplo, viendo imágenes, bueno, pues preciosa, que por cierto me hablaba, hemos hablado, y siempre muy presente, en esta casa de Paco Campos, hay esta subella, hay imágenes que forman parte de su patrimonio, que la hermandad ha seguido nuevamente a la hermandad para este nacimiento. Sí, de Paco Campos siempre traemos aquí... ...lo mismo figura, en este año figuras, las prácticas totalidad son de la hermandad, que ha ido haciéndose de un pequeño patrimonio, conforme han ido pasando los años, pero si se asoman por la ventana, hay un pueblo de fondo, y ese pueblo de fondo ha sido uno de los últimos regalos que ha hecho Paco al Belén de su hermandad de la Borriquita. Oye, cuando uno ve unas tinajas, ve todo esto, ¿eso se compra, se hace a mano? Se pueden hacer a mano, las que estamos viendo aquí son compradas en artesanía dedicada exclusivamente a ellos, pero que se pueden hacer a mano perfectamente también. Este es el rinconciente por aquí, que el cámara, por ejemplo, estamos viendo, aquí los buscar detalles, todo el mundo viene buscando detalles, se agacha, va mirando por una ventana, ¿verdad? Vosotros que lo montan, en este caso, tienen que estar pendientes de que no se quede nada descubierto, ¿no? Hay que procurar que no haya rendijas de luz, que se vean las luces por detrás, que la tela que hace de celaje quede perfectamente extendida y no salgan arrugas. El tema de la sombra es fundamental, porque el cielo no va a tener sombra, evidentemente, entonces hay que colocar luces detrás para que las sombras proyecten hacia delante, y luego una contraluz delante, que se aprecia aquí perfectamente en la embocadura, en la parte baja, iluminando hacia atrás para que la sombra de delante mate a la sombra trasera y no haya sombra ninguna. Si se observa bien lo que es el nacimiento, no hay sombra ni en la Virgen ni en San José, ni siquiera en la sombra que se está viendo es la del cámara. La del cámara, está moviéndose. Es decir, más colorístico, la sombra que estamos viendo es la del cámara. Oye, por cierto, esta puerta, este Templo de San Miguel, está abierto buena parte de la mañana, y recuérdanos, para los que nos estén viendo a través de la televisión, ¿cómo pueden acceder? ¿Qué medidas de seguridad se habéis tomado? ¿Qué horario tenéis? Las medidas de seguridad son todas las necesarias para que no haya aglomeraciones. Disponemos de gel hidroalcohólico, tenemos pasillo de entrada, pasillo de salida, para que no se cruce quién viene y quién sale. Por supuesto, controlamos desde la puerta que no haya problemas con la distancia de seguridad. Y nuestro horario es el, por la mañana es el habitual de la apertura del templo, de diez y media a una y media, dos de la tarde, y por la tarde de seis a ocho de momento. Yo creo que es una parte para poder venir a ver. Ahí está, los fines de semana seguramente solamente por la mañana, pero conforme vayamos viendo cómo avanza el tema, ya veremos si hay una posible ampliación de horario, o creo que tal y como está, de momento, va bien. Rafa, yo creo que la afición al Belén ha crecido mucho afortunadamente en Sanlúcar. Hablamos de esos Belénes tradicionales, a ver asociación, hermandades, que ya hay cursos para ir enseñándonos más pequeños. ¿Vamos por buen camino en el tema del nacimiento? No vamos por mal camino, va la cosa bien. Yo, como presidente que fui de la Asociación de Belénistas, incluso quisiera que se fuese fomentando todavía más, pero claro, sobre todo en este año tan difícil desde el mes de marzo, que las instalaciones que tiene la Asociación de Belénistas no son grandes, no hemos podido realizar cursos de tanto aprendizaje como de mejora, como incluso todos los concursos se los hemos tenido que realizar de modo virtual. El concurso de Belénes incluso también va virtualmente mediante presentación de fotografías al correo electrónico de lo que es la asociación y este año ha sido un varapalo tremendo, ha sido un cortapisa muy importante, pero esperemos que a medida que vaya pasando la dichosa pandemia, que se vayan encontrando soluciones a partir de que podamos vacunarnos y demás y tengamos más puertas abiertas, pues que el belenismo siga impulsándose con la celebración de los congresos nacionales, de los encuentros andaluces, encuentros provinciales y por supuesto de la elaboración de productos del mercadillo, que este año no se ha podido ni montar lo que es la tienda de los productos típicos de Belén en la Plaza Cabildo por el tema de aglomeraciones y demás. Entonces las aglomeraciones y horarios también, claro. Entonces esperemos que el año que viene Dios lo quiera así, que esté la cosa mejor y que vaya tomando más auge el Belén todavía de lo que realmente tiene y esperemos que sea así. Rafael Portínez, tenemos que marcharnos porque estamos en el interior del templo de San Miguel, una casa perfectamente acondicionada, con calor de hermandad, con calor de hermano, con las dimensiones que se puede controlar. Es una alegría tener una capilla como esta, ¿verdad? La comodidad que supone tener una capilla donde radiquen las hermandades, desde luego es muy importante. Te da una libertad, una amplitud de horarios, una a la hora de trabajar, a la hora de todo. Nosotros estamos muy contentos. Ahora mismo, por ejemplo, en la puerta hay algo también muy tradicional, que es un carro, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito. El carro de los juguetes también fue otra iniciativa de... Uy, no ha pasado nada. Que Luis Magrino nos vea. También fue otra iniciativa de los primeros tiempos de cuando llegó Paco Campos a la hermandad. Y ya se ha convertido en un clásico de nuestra Navidad. Este año teníamos el miedo de que no se pudiera, por el tema de los horarios, las restricciones horarias y demás, que no se pudiese montar lo que es nuestro típico carro en la calle. ¿Cuántos días está el carro en la calle? Pues desde el día 9 de diciembre hasta el mismo día 5 de enero. El día 5 de enero se sortea. Ahí está. Se sortea, ¿no? Bueno, pues vamos a acercarnos a la calle, ¿no? A ver qué... Es un sitio de paso de mucha gente, esta puerta de Jerez a la hora de hacer la... Normalmente sí. Estos últimos días atrás parecía que estaba esto un poco desierto, pero parece que la calle va retomando su alegría y el populismo que ha tenido siempre. Bueno, aquí estáis hermanos de la hermandad vendiendo papeletas, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, señor. Bueno, a ver quién nos puede hablar de todo lo que lleva el carro. Vamos a acercarnos adelante. El carro, aparte de una colección de juguetes, lleva también... Oye, falta el roscón, ¿no? ¿Qué pasa que lo voy a poner el día 5, no? El roscón es que hay uno de los días 5, porque claro, evidentemente, de aquí al día 5 estaría un poco... Tenemos una serie de colaboradores que ofrecen cenas, almuerzos y demás, siempre dentro de las medidas de lo que caben, restaurantes y diversos establecimientos de hostelería. La bicicleta ahí arriba, ¿no? Una bicicleta... De ciclos por coca, una colección de juguetes y también una colección de electrodomésticos que ya se está convirtiendo en un clásico también. Por lo demás, pues... Esperemos que surta efecto la llamada, que se vendan muchas papeletas. También quiero decir que en estos días se ha reactivado por parte de la hermandad lo que es la bolsa de caridad Nuestra Señora de la Victoria, que estaba creada, pero llevaba una serie de años que estaba inactiva y este año hemos decidido, dada la situación que estamos viviendo, regenerar de nuevo lo que es la bolsa de caridad y colaborar bien con Caritas o directamente con los hermanos que pudieran estar en necesidad, se acerquen a la hermandad y dentro de las posibilidades, pues colaborar en lo que haga falta. Bueno, viendo cómo nos separa, están montando... ¿Qué estáis preparando en estos momentos de iglesia? ¿Están entrando y saliendo al rú? Ahí está Luis terminando de preparar lo que es la decoración navideña. Las flores de Pascua y demás que están todavía por terminar de colocarse. Por lo demás está todo terminado ya. Bueno, pues Rafa, yo creo que si hay alguna otra cosa que tú nos quieras contar, porque estamos nosotros en la puerta de Jerez, donde ya estamos viendo cómo el alumbrado ha aparecido. Está la puerta de Jerez iluminada, la calle Jerez, la plaza de la paz. ¿Alguna otra cosa que nos queráis contar desde San Miguel, Rafa? Ya poco más, simplemente agradecer las presencias de la tele de San Lucas en nuestra capilla. Soy bienvenido siempre. Desear una muy feliz Navidad dentro de lo que cabe a todo el pueblo de San Lucas y que no perdamos nunca ni el ánimo, ni la fe, ni la esperanza en que en un futuro esto se pueda solucionar pronto. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias e igualmente. Feliz Navidad a ustedes. Rocío, nosotros nos hemos parado en otro de esos rinconcitos, en la puerta de Jerez, en el templo de San Miguel, con Rafa, que la Junta de Gobierno nos ha destinado para atendernos y nosotros le agradecemos que podamos también difundir el esfuerzo, el trabajo diario que se hacen los cofrades de esta almohada. Así que nos quedamos con este carro lleno de regalos para todo lo que pase por aquí y que pueda probar suerte. Gracias.